Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles si resucitara para sólo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recebía porque se imaginaba que por grandes maestros que lo hubiesen curado no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo, y muchas alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra, como allí se promete. Y sin duda alguna lo hiciera y aún saliera con ello si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaren. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto graduado en Sigüenza, sobre cuál había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula. Mas maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo y que si alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano y que en lo de la valentía no le iba a la zaga.